La fiesta de la Nuestra Señora Virgen de la Cuesta en Miranda del Castañar. Las sierras un huevo y Miranda la yema, como dice la historia de la zarza que no quema. La zarza ardía y no se quemaba. La Virgen María, doncella y preñada, como pudo ser, porque lo hizo Cristo con su gran poder. Historias de Miranda. Unas niñas bajaron a buscar fresas del rey en las zarzas que se crían detrás de la ermita. Y como era el tiempo en el que se maduraban, estaban cogiendo moras. Y al entrar allí, daros cuenta, cogieron las moras y se presentó la Virgen y le dijo, niñas, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? Y le respondieron, venimos a buscar moras porque mi mamá no nos tiene para merendar. Dice, ¿cómo? ¿Que nos tienen para merendar? Dice, andad a casa y decid a vuestra madre que en Están Alcalde hay pan y que os dé merienda. Hasta hartar. Subieron a la niña a la casa y le dijeron a su madre, mamá, hemos encontrado a una señora ahí abajo, cogiendo unas moras. Y nos ha dicho que vengamos, que tiene usted en Alcalde pan. La madre no se lo creía. Dicen que sí, que sí. ¿Dónde está señora? Dice la madre. Ahí abajo, ahí abajo. Y como iban gritando tan emocionadas, bajaron a niñas con la madre y muchas personas del pueblo a ver qué pasaba. Y allí fue en donde les dijo, ¿qué les dijo? ¿Dónde están? Si no lo veían. Y apareció allí la virgen en el tronco del olivo. La aceituna en el olivo, si no la cogen se pasan. ¿Cómo te pasarás tú si tus padres nos te casan? Y vamos a hablar de gentes, de gentes con poderío. Cuentan la historia que sobre el tal mayor de la ermita que acuesta, llegaron a conocer el retrato pintado de esas niñas. Y esos señores es una gran verdad. Y esos señores es una realidad. Y ahora vamos a hablar de gentes, gentes de Miranda el Castañar. Me viene a mí a la mente, por ejemplo, Galgo Alimentación, que trabaja todos con ilusión. ¿No? Con ilusión. Pues vamos a ver cómo suena eso con ilusión. Y vamos con la hija de Pablo y Manoli, que tienen la peluquería. Y con efecto sincero, vendían caramelos para los niños. ¡Qué bonito, ¿no? Los valencianos tiran tracas. Y tenemos autoservicio machaca. Chiarro de bujullo, chiarro de mancera. Los mejores muebles son de macotera, son de macotera. De Lucie, nunca te olvides. De autoservicio, Rodríguez. Dejen que los niños jueguen, que ya no viene Herodes. Y visiten toda la posada de... Asprodes. ¡Qué buena, qué buena y qué rica es la miel del panal! Fabricando con Menas Domínguez un mecenas, sin igual. Que tenga la vida dulce como la miel, para Manolo y Maribel. ¡Vale en oro lo que pesa! Beatriz, en su farmacia, nuestra querida alcaldesa. Y pues se sacaba el mundo. Disfruta de embutidos Raimundo. Manolo Rosane, ya lo dijo don Juan Bosco, que el mirando al castañar tendría un gran kiosco. El vino y el pan dan alegría. A Jesús se fue de paz en la panadería. Con Dumper, una pala y un pico, los constructores de Miranda se están haciendo ricos. Y si Miranda has de vivir, pásate por el porvenir. Petronila, 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 que estás en Petronilada, que has comido caracoles y estás en Caracolada. Que no falte el pan y tampoco nos falte el vino para visitar las Petronilas con Marce y con Paulino. Y el Miranda del Castañar, que sigan con buena racha, el hostal del condado con Ángel Motacha. La Virgen de la Cuesta, bien los bendijo, a Tito y Lucero, de los tejerizos. Vengo y hago lo que quiero siempre que paro en el bar, punto cero. La caza para Domingo siempre ha sido su ilusión. Hijo de Domingo el guarda del mesón, el caserón. Desde Diana hasta Retreta, la Madragora, con tita, nieta, nuestra querida Petra. Bien lo dijo su padre a su hijo, visita el bar a la hondiga de Paco, San hijo. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos. Los negros su mano negra, los blancos su blanca mano. Y la bodica, la muralla, todos los gatos son pardos. Y si no, que se lo digan a Marigeli y Gerardo. Algunos vienen con pecado venial para visitar juntos la cárcel real. Estos si lo saben bien, Esteban e Isabel. Y la fiesta ya está preparada con Félix y Mónica de la Taberna Aldava. Siembra haciendo lo que buenamente puedes, visitando la fanega de nuestra amiga Nieve. Si quieres disfrutar de lo bueno o lo mejor, visita por curiosidad la tienda del Mirador. Que es de colás y si hace frío, ponte un manto. Porque aquí es donde raba el tío Alfonso Cagancho. Y con muchas vacas y mucha alegría, Miguel y Felipa con su carnicería. Soy valiente y leal legionario, soy soldado de brava legión. Mi divisa valiente calvario, que en la luz se abuca redención. Sí señor, para mi amigo Capirro, que hoy digno de mención. Es famoso en el mundo entero con el perro rintintín, nuestro querido y buen amigo Jesús Carterín. Nuestro amigo Waldo Sánchez, médico sin igual, junto con su mujer Loli, un tándem fenomenal. Y mira que mira, que mira, que mira, con nuestro amigo Domingo Isabel, la chiva. Y Pepe Asprodes, haciendo labor con los mejores. Y la Virgen de la Cuesta, bien lo que dijo, nuestro amigo Joaquín Sanijo. Brinco de liebre, salto de zorra y una mención especial para el tamborilero Javi Porras. Fuerte el aplauso para él. Y en este momento, siendo tan honroso, me viene a la miente nuestro amigo Candy, el gracioso. Y como el pril y la pana, esencia serrana. Al amigo Capirrín, que es un poco mujeriego, le mandamos de aquí un abrazo verdadero. Y alguien que yo pondero y me quito mi sombrero, siempre luchando por la buena afición. Me estoy refiriendo a Luciano Pavón. Con buenas personas, por su buen hacer, con muchísimo cariño para María y Andrés Cordobé. Maestro de maestros, gran bailador, único sin igual, me estoy refiriendo a Ángel Cenzual. Y otros buenos amigos, que no paran de bailar, son José Canuto y su querida esposa, Mar. La vida es un enredo, para Carmelo Seidedo. Cinco de agosto, nunca te la pierdes, porque es la virgen de nuestra querida Nieves. Y alguien que siempre estuvo dando bendición y cordura, nuestro amigo Carlos, el cura. Y no es algo raro, lo he visto por aquí, a Mar. Tostado. Dicen que la zarza, que la zarza enreda. Y un fuertísimo abrazo, para José Medicenta, de las Navazuelas. Y a todos los que sois especiales, cada uno de vosotros, un fuertísimo abrazo, de este momento honroso. Y a los que nos han precedido, con respeto y emoción, a Tío Vítor, Rafael Cagalubias, Tía Petra Facia, Felipe Porquero Castañolero, Adolfito, Pajarita, Cándido Piñón, Segundo, Francisco y Antonio Babón. Y a todos los que están en nuestra memoria, que Dios los tenga en la gloria. La Virgen de la Cuesta no estaba en casa, estaba haciendo milagros con los de Francia. Virgen del triunfo, señora, libra nos de todo mal. La Virgen de la Cuesta tiene dos casas, porque en una no caben sus alabanzas. Y allá va la despedida, la que no quisiera echar. En la Virgen de la Cuesta no quisiera quedar mal. Y lo voy a hacer en el valor de la familia y en el valor de la amistad. Mirandeños y mirandeñas, forasteros y forasteras, gritad conmigo. ¡Viva la Virgen de la Cuesta! ¡Viva! ¡Viva Miranda el Castañar! ¡Viva! ¡Viva Sierra San Martina! ¡Viva! Y allá va la otra despedida, la que no quisiera echar. En el pueblo de Miranda no quiero quedar mal. Y lo voy a hacer en el valor de la familia y en el valor de la amistad. Y que todos vuestros sueños e ilusiones se conviertan en realidad. ¡Viva!